Buenas noches ¿Cómo está Guadalajara? Un placer, un honor estar aquí esta noche con todos ustedes y con mis hermanos de fiesta mexicana celebrando el 18 aniversario de esta gran estación y es un placer poder estar aquí después de años de ver nacer mi carrera aquí gracias a mi buen amigo José Andrés José Andrés Pérez, a su señora Marisela, a Don Pepe a toda la gente que conforma, al Callado, la Güera, Héctor a toda la chiquilla, a toda la gente que conforma esta grandiosa estación, muchas felicidades que Dios los bendiga por siempre y a mi Guadalajara hermoso también, gracias gracias por permitirme entrar a sus oídos y sus corazones con mis canciones, gracias señores vamos a empezar a calentar motores con esto de lo nuevo, nuevo de su amigo Mariano Barba dice y suena más o menos así vamos a llevar con las manos arriba tengo tantas cosas que decirte mi amor me estoy volviendo loco loco de amor por ti enamorado desde la primera vez que di tus ojos y tu mirada se metió mi amor en mi corazón he tenido tantas veces la sensación que estás aquí conmigo te he soñado muchas noches mi amor y cuando despierto y veo que tú no estás me quema el frío y tengo que decirte urgente que si se la saben vamos a cantarla te necesito urgentemente tengo que decirte que te necesito urgentemente tengo que decirte que no es un capricho urgentemente tengo que decirte que mi amor te amo y a esa gente que está arriba Mariano Barra he tenido tantas veces la sensación me quema el frío y tengo que decirte urgente que me quema el frío urgentemente urgentemente tengo que decirte que te necesito urgentemente tengo que decirte que no es un capricho urgentemente tengo que decirte que Te amo, urgentemente tengo que decirte que te necesito Urgentemente tengo que decirte que no es un capricho Urgentemente tengo que decirte que Mi amor, te amo, urgentemente tengo que decirte que Mi amor, te amo Oh, 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 oh